Procuraduría hace un llamado al Ministerio de la Igualdad para que gestione proyectos. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, hizo un llamado al Ministerio de la Igualdad y Equidad para que gestione rápidamente los proyectos y programas de bienestar de la igualdad y la equidad que implica trabajar contra la violencia, el feminicidio y daños estructurales por esa asimetría y desigualdad que tenemos en nuestro país. La visión en donde todos creíamos que con la creación del Ministerio de la Igualdad, del Ministerio de la Mujer, íbamos a poder empezar a articular y a organizarnos con políticas públicas claras, con presupuesto claro, para romper esas barreras que tanto daño nos están haciendo en los temas de la afectación por la cultura de nuestros países de carácter machista. Pero lo que hemos visto en estos dos años es una ejecución presupuestal mínima y una falta de organización y de ejecución de los planes y programas para lograr empezar a trabajar en la equidad y la igualdad de género y la protección de los grupos minoritarios. La jefe del Ministerio Público señaló que hay una ejecución presupuestal mínima y una falta de organización y puesta en marcha de los planes y programas de acción en materia de equidad e igualdad de género y la protección de los grupos minoritarios. En ese sentido, agregó que existe una visión de rezago en las políticas de igualdad y es necesario trabajar rápidamente para lograr que esta situación no se siga presentando. Como se recordará, tramitado por el Gobierno Nacional en diciembre de 2002 con una amplia mayoría, en la plenaria del Senado se aprobó la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. En consecuencia, el primero de julio de 2023, el presidente de la República, Gustavo Petro, posesionó de manera oficial a la vicepresidenta, Francia Márquez, como nueva ministra de Igualdad y Equidad. La vicepresidenta, junto al presidente Gustavo Petro, hicieron parte de un acto simbólico guayú que antecedió la designación oficial del Ministerio de Igualdad y Equidad. La nueva cartera cuenta con cinco viceministerios encargados de representar y responder a las necesidades de las poblaciones más vulneradas del país. Pero por su falta de organización y baja ejecución presupuestal, hoy está en la mira de la Procuraduría General de la Nación.